Hola gente Zambera, hoy haremos un breve repaso por la carrera artística de una de las mejores voces que nos ha dado el folclore. A través de pequeños fragmentos de sus presentaciones a lo largo de los años, veremos cómo fue evolucionando. Pero antes te invitamos a ver la historia de cómo se formó el grupo Nocheros. Cabe destacar que el artista que veremos a continuación es uno de sus fundadores históricos. Link en la esquina y en la descripción de este video. Sin nada más que agregar, con ustedes Rubén Eiza Aguirre. Si era ella la que alumbraba mi amor, mi amor. Para pedirle por ella al dios de adorso resignación. Para pedirle por ella al dios de adorso resignación. Mi pueblo es un cantor que canta a la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro lo sienta. Cuando lo quiere escuchar, entra a mi pago sin golpear, la vida me ha ofrecido y tengo que devolverla. Cuando el criador me llame para la entrega, que mi hueso que mi sal abone mi suelo natal. Con Jesús María, las coplas, la jileteada, el vino y el amor. Tu canto Abel Figueroa, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. La voz que nace del pueblo, vive la esencia del pueblo. La mora blanca, la mora negra, una me venga, la otra me lleva. Pero ninguna de mí se aleja. Y poco a poco me vuelvo loco de tanto amor. Siempre en el corazón, en la doble chacarera, déjame que me vaya, y que con ella muera. Déjame que me vaya, y que con ella muera. Amor, ya me voy, camisa vieja, viejo está mi corazón. Amor, ya me voy, camisa vieja, viejo está mi corazón. Déjame encender el fuego en tu cantor, y en ese sueño de tarder. Así podés saber que el destino me lleva, en tu pollera entregarme de amor. De pasión, voy a comerte el corazón a veces, a recorrer sin un límite tu cuerpo. Y por el sol, voy a dejar, voy a emborracharte de pasión. Como olvidarte en cerrillos y por tu culpa tengo mujer. Morena, serrisada, con alma y vida te cantaré. Todos los carnavales para cerrillos te llevaré. Desde que no estás aquí, ya no puedo entrar. De nuevo el sentido de la libertad, sin ti no imagino volver a empezar. Al final de un gran amor, el sabor queda con uno. Corazón, corazón, puede probar. Quisiera verte volver, en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás, a la orilla del cosquín, con mi guitarra cantora. Quisiera verte, no tenían algo para Nerdricán, con mi guitarra cantora. Amore, Fialis, un finturulate, no había una?, Al final de un año. Y casi puedo tocarte, como una fruta madura Presiento que voy a amarte, más allá de la locura Hay monedita de luz, grabándose en mi corazón Al juego del amor, que juega caro cruz, brillando de sentimiento Un río, viejo río, que bajando vas Quiero irme contigo, en busca de hermandad Y si te animas a hacer a ver, como una hoguera toda mi piel Hoy es el día, mañana es tarde, quiero entregarte todo mi ser Ayer te vi, traías tanta sombra, que la noche parecía deshacerse en tu mirada Tu mirada que cantaba tanta estrella para mí Tu mirada que cantaba tanta estrella Sueña que vuelves, valiendo las nostalgas y las penas Tu mirada que cantaba tanta estrella La voz de un alma triste que te espera Adiós, adiós Amada mía Adiós Adiós Amada mía Te amo Te amo Y la palabra muere En la distancia gris Que nos aleja Y te vas Hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina Vestida de mar Soy de una tierra caliente Soy agarro, voy a quebrar Yo, yo soy el viento que canta Entre tus jaipas, los abogos Yo medio chingos, mi rancho de abel Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo ser Tú lo mejor, tú lo mejor Cuando chacareras comenzó a montar Y para de ser, para de ser La llenadera del rancho, señor Claro que sí, claro si fue Bailar la donata Vuelto por los caminos del mundo Con una nota por lanza Marcándonos cuatro en uno Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindo Si con su memoria No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tu clavela bajo los árboles Encontré mis brazos Tu nuevo baño la luz De la luna entre los árabes Mis brazos Fueron tu nido, tu valorador De la luna entre los árabes Dulces besos Se desboca Y al desearte me mantienen Perezo Roja boca Papelobocas Y de pronto siento que me muero Un amor Un amor como tú Me hace falta Tú te dudas Rocío de plata Enredado en tu piel Yo te juro Me quedo No me has dicho que sí Y ya muero de celos Es muy loco decir Que así nadie te ama Si me dices que sí No te pido más nada Qué profunda emoción Hoy te vuelvo a encontrar Otra noche de festival Otra noche de festival Yo quiero sin ofender Decirte que andas unita El corazón que partí Tan solo de su poder Que te pediré otra vez Me den la llapida No entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Que aparte del corazón Te pido la llave Te voy a amar Y me amará Te amo sin fin Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar Y me amarás Te amo Y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá